Yo soy Roque Sevilla, el presidente del directorio de MASHPI, del Lodge MASHPI. ¿Cómo se siente esta noche después de haber ganado ese prestigioso galardón? Bueno, muy honrado porque creo que es un enorme honor recibir premios de esta categoría para nuestros proyectos, así que estamos muy contentos. Y cuéntanos un poquito, ¿qué proyectos tienen a futuro? ¿Cómo van a asegurar ganar el próximo año un nuevo premio? Bueno, estamos siempre en esa lucha, ahora ganamos dos premios, trataremos con Casa Gangotena ganar el próximo año el tercer premio, así que esa es parte de nuestros deseos y nuestra gana. Excelente, felicitaciones. Bueno, muchas gracias.